¿Le pido un favor? Sí. Yo sé que es una mujer sensata. Dígame. Necesito quemarme la hamburguesa. Son cinco hamburguesas. ¿Pero cómo la voy a amar? La quiero ver en la bandeja, las cinco hamburguesas. Tengo que meter los pollos al horno, pero se van a enfriar. ¿Qué hago? Para que quede más crunchy. ¿Qué hago? Ah, ¿tú quieres esperar al último momento para darme la hamburguesa crunchy? Yo me tiro dos tiros, ¿sabe dónde? Sí, llamo, pero dígame cómo le hago. No lo sé, un problema tuyo. Tú te metiste en este lío. Y es tuyo. Y tú eres responsable. Daniela, una hora. Falta una hora. Yo no sé si reírme o llorar. No, tranquila, tranquila. 60 minutos para hacer una hamburguesa es demasiado. Esto a mí me vuelve loco. ¿Puede? ¡Oh! ¡Stop! Bye.